Señoras y señores, un último combate de la noche. Castoría Vuelve, a 4K. El Red Rojo, a tu zona balanza. 66 tiros, 200 grados, 66, 200. Gonzalo, el marco de la guerra. Y el 3, el 3, el 1, a tu zona balanza. 65 tiros, 100 grados, 6, 5, 100. Simón, Río. Smolije. ¡Vamos! 2, el 3, el 1, a tu zona balanza. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.